hola hola muchachones soy Hit y este es el metal storm de la NES y estamos en el nivel 7 creo que este es el ultimo pelea contra los bosses y partete de la vida yo tengo ese, el escudo me sirve me voy a poner el aje aqui ay que hice que hice yo prefiero este la verdad mas damage yo soy el team del damage aunque lo por la meta empezamos con el primer boss si, la cosa va de bosses espera que saque el culito para abajo porque si no el chichon ese piu 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 sacalo pe oye, del vacile muérete va uno ahora vienen los cañoncitos si si la primera en la frente guardia ahi en serio no soy un poco idiota la verdad si guardia ahi genio aqui ama guarda aqui bueno lo matamos a uno que es lo que tenia que hacer para liberar espacio amigo, disparas o que? no, esta esperando que yo salte es asi el cochino fuera otro fuera otro fuera otro fuera otro fuera otro y fuera otro se voy a guardar aqui Porque estoy viendo que los voces aparecen de una sin aviso A ver, este era Relativamente fácil Bueno, tiene que Evitar que la bolita me diera Y él se moría, pero Fui incapaz Oye, amor No olvide el láser, la verdad Ay Ese detallito lo olvidé bastante bien Oye, yo creo que no llegaba tan lejos, pero sí, sí llega Y bastante Oye, pero me estoy comiendo la pared acá de rato Ay, esa bolita me tira alto Bolita del mojón Lo que es más fácil, esperar que llegue al punto y vetele Ay, 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 no esperaba que te cambiaras así Ay, no me acordaba de ese detallazo Hice ese cambio de señas así tan feo Hijo de la gracia Me baiteó Oye, pero, bueno La última vez que he parado en un punto en el que el bicho no me daba Y ahora Es imposible que me quedara otra vez ahí Bye, bye Eso fue, hubo mucha suerte Acá ahora el bicho va hacia donde yo estoy Cualquiera o no Ay Me catean los patrones Me catean la película Y ahora me catean los patrones Que allá que acabo de irme a irme a irme a bajar A duplicar lo que ha de ser Y ahora me catean los patrones No, 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 no No, no, no No, no ahora viene el otro este creo que lo hace más fácil con esta arma porque si me deshago esta gente podría ser más sencillo ok, murió ese para así de rápido como que no me bromece re este bichito de la pelota ahhh mendigo kokoro con chale quiero matar al de abajo primero pero la cosa como que no se esta dejando ya tenemos este fuera ahora tu deberías ser fácil es muy sencillo cuando matas esas dos cosas ahora viene mi amigo transformer transforma hasta comete mi láser lo transforme y me mato y me mato ya se hizo el cambio de película ay ay chamo no había visto ese láser cambio 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 de piel voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar la mecánica del juego la mecánica del juego la mecánica del juego no, échale, súbete muérete muérete alquerosito ahora viene lo que no tengo piso con esta un problema por favor d probability guarcha 2 y 2 2 y y para otro pud verbbit otras Ahí pega el coco del otro, bien Oye, pero no bajé Aquí Aquí Aquí, uno pa' ti Uno pa' ti Y uno pa' ti Y uno pa' mí Carajo, pero siempre meto la frente Cayó este Cayó el otro y cayó este Listo Ahí viene el final, que es una broma tonta, creo No sé, no me acuerdo Tengo miedo A ver, será que hay que pegarle a esto Estoy destruyendo esto Es como bomba Es una bomba Como va a desactivarla, no sé O pa' autodestruirme Y volar medio universo Solamente Bueno, la gente, para mí no es para graciar mi esfuerzo La computadora masiva ha sido No, 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 no leo No me da tiempo atrás Toda la vida en la tierra ha sido salvada Y pro... Este es como el final del Hero of Duty de Ralph el Demoledor Estás labrado Y ya está Me sacrifique por el... Por la tierra Try the game Por favor, intenta jugar el juego en experto Claro Como fue tan fácil Y bueno, esto se reinicia Así que vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Y suscribirse al canal Y suscribirse al canal Y suscribirse al canal